Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa del profesor Renato Paiva. Adelante, por favor, nombre y medio, si me hace favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que en cuestiones de identidad hemos sido mucho más cercanos a nuestra identidad que en el último partido. Valoro muchísimo en el último partido lo que mis chicos han hecho en cuestiones de mentalidad, de no tener miedo. Pero han sido un poquito a nivel táctico, un poquito no, a nivel táctico y defensivo muy irresponsables por la voluntad. Y eso yo no puedo criticar la voluntad, corregimos la parte táctica. En muchos momentos hemos estado muy desequilibrados haciendo cosas que no trabajamos, exactamente por el emocional de los jugadores. Hoy volvimos a ser el equipo equilibrado, que sabe dónde y cuándo defender, cómo defender y la parte ofensiva de mi equipo es casi siempre igual. Por eso ya éramos el mejor ataque antes de este resultado y ahora alargamos para 7 o 8 goles más que Pachuca. Pero como siempre he dicho, ser el mejor ataque es muy bonito, pero ser el mejor ataque y la mejor defensa o de las mejores defensas era lo ideal porque indicaba un equipo, como yo siempre he dicho, que me gusta un equipo equilibrado. Y aún no hemos conseguido ese equilibrio con un partido que fue para mí una excepción, un partido que nos dañó con una goleada de 5 a 1. Y eso obviamente a nivel de números, estábamos en cuarto, quinto, sexta, mejor defensa, pero a nivel de números nos dañó obviamente. Quiero resgatar por encima de todo lo que siempre he dicho en estos momentos que hablo con ustedes en casi todos los partidos. Es la capacidad de reacción de estos jugadores, la personalidad que tienen, percibir cuando hacen mal las cosas, por qué las hacen, por qué los por qué son para mí. Enseñarles por qué ganamos, por qué perdemos y cómo lo hacemos y corregir esas cosas. Obviamente el adversario de hoy no era América, pero es un adversario que en su casa es complicado y te hace muchos goles. Es un equipo que ataca muy bien. Entonces, resgatar después de un palo como ha sido el resultado, no tanto la exhibición, la defensiva sí, la ofensiva no. Mala de nuestro partido anterior, resgatar la reacción exactamente como hemos tenido después de la CONCAC Champions. Y es un equipo que sabe reaccionar. Y aún en el partido de América reaccionó, pero Malagón nos cambió los planes. Por eso, yo no tenía dudas ninguna, si les he dicho durante la semana, sé que ustedes van a hacer un muy buen partido en San Luis. No sé si van a ganar, porque nunca sé. Porque hay un adversario del otro lado y hay que respetarlo. Pero sabía que la reacción iba a ser cercana a la imagen que nosotros hemos dejado, estamos dejando en este torneo. Y nos ha colocado en el lugar donde estamos. Por eso, más que por la exhibición, la reacción de los chicos que demuestra fortaleza mental, personalidad. Y eso cuando llegue ahora a los partidos de playoff, creo que es algo muy importante tener carácter, personalidad. No tener miedo, pero también tener esa fortaleza mental que en partidos de decisión creo que te puede ayudar mucho. Juan Carlos Zamora, de TUDN. Adelante, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Carlos Zamora, de TUDN. Ya a falta de una jornada para que finalice el torneo con el boleto, la liguilla directa en la mano. ¿Qué balance hace sobre lo que ha sido el torneo para ustedes? Y los aprendizajes que considera le han dejado de cara, ahora sí no, que muchos equipos dicen, bueno, de nada sirve un gran torneo si en la fase final no se ve reflejado. Sí, hola, buenas noches. Ustedes saben mejor que yo, son momentos diferentes de competición. Una en que sumas puntos y terminas en una tabla donde eres el mejor, pero que no te da título. Y después otra, que es como que una copa a eliminar. Y ahí todo cambia. Por eso yo he hablado en la cuestión emocional, que es muy importante controlarla. Al ejemplo del último partido con América, donde el emocional ha tomado cuenta de los jugadores, los arrolló completamente y les ha hecho perder el discernimiento y el pensamiento táctico del juego. Entonces, yo creo que el balance es muy positivo. No me gusta hablar del pasado porque yo no estaba aquí, pero es inevitable que tenemos que comparar lo que ha hecho Toluca en el último torneo. Y lo que estamos haciendo nosotros, básicamente con los mismos jugadores, con tres contrataciones, básicamente, en el once. Entonces, creo que es un balance muy positivo. Tuvimos que pasar dos o tres momentos muy difíciles. Ya saben cuáles han sido. Pero tu caer va siempre caer. Porque la vida del deporte es así, no ganas siempre, no ganas todos los días y todos los partidos. En los momentos que no ganas y en que caes es la fortaleza y la forma como te levantas, como te vas a reaccionar en esos momentos. Y eso creo que ha sido la clave de los chicos, saber convivir con los errores, saber convivir con los partidos menos buenos. Y saber aprender los porqués. Y eso, también te digo que ha sido un torneo de menos a más, exactamente por el aprendizaje de los jugadores. Percibir dónde empezamos con una pésima defensa, como te acuerdas. Y empezamos a mejorar esos datos porque también hemos tenido más tiempo para trabajar. Entonces, me parece que es muy positivo lo que hemos hecho hasta ahora. Muy positivo mirando a lo que estaba para atrás. Pero no ganamos nada, repito, no estoy aquí en fiesta, nos falta un partido. Y después de ahí, obviamente, como mucha gente dice, y es verdad, puedes quedar en primero aquí y ser eliminado en el primer partido de playoff. Entonces, equilibrio, calma, resgatar el buen momento de esta reacción de los jugadores. Y ahora, con mucha calma, preparar Cruz Azul y después prepararnos con calma lo que viene en los playoff. Aquí al frente, por favor, nombre y medio. Hola, profesor. Buenas noches. Hola, Karen Peña de ESPN. Profesor, preguntarle en este momento, para la última jornada del torneo, ¿qué sería prioridad para usted? Ganar. Ganar. Por su historia es ganar. Jugar para ganar, como hacemos en todos los partidos, sin especular, con mucho respeto por nuestro adversario, que está haciendo un muy buen campeonato también. Pero volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra fortaleza, donde nuestro público nos ha ayudado, como siempre, hoy otra vez. Donde vamos es en el hotel, es en el estadio. Muy contento otra vez por esta victoria, por esta alegría. Muy dolorido por lo que pasó la semana pasada. Los entiendo, porque yo estaba igual. Pero esta buena reacción, decir a ellos que somos los mismos, que estamos para competir y que volvemos a casa para disputar los tres puntos, para jugar, para ganar. Y sumar esos tres puntos y quedar lo más alto posible en la tabla, porque sabes muy bien que después, en caso de empate, hay cosas que favorecen cuanto más arriba estés. Entonces, más que mirar para la tabla, confirmar este buen resultado, esta buena exhibición, las buenas exhibiciones que hemos hecho en casa. Volver a confirmar eso y jugar para ganar, que esta historia de este club tan fantástico no nos da otra opción que no sea esa. Y cuando no ganamos, ganar de inmediato, que ha sido lo que hemos hecho hoy. Última pregunta, Paulina. Última pregunta, profesor, y ya le damos la oportunidad. Dos más. Dos preguntas del más caro. No, una más y ya le damos la oportunidad de que se pueda retirar. Sin problema. Habla usted sobre el siguiente rival. Cruz Azul juega mañana contra Atlas. Oportunidad de ver a un rival que sin duda dará un buen partido junto con ustedes en lo que sería la última jornada y en donde se estarían definiendo ya los lugares para la siguiente fase del torneo. ¿Cómo podría usted ahorita, sin verlo, jugar todavía mañana? Porque seguramente pudiese cambiar mucho la historia. ¿Cómo ve usted o cómo clasifica a Cruz Azul como rival en esta última jornada? Creo que los números son claros. Los números de Cruz Azul son claros. Ha hecho un muy buen torneo también. Juega muy bien. Juega muy bien. Tiene muchas características que a mí me gustan de un juego de posesión, de un juego de posición, de un juego de circulación de balón, de muy buena ubicación de los jugadores, mucha calidad individual. Cruz Azul es un grande de México. Entonces, mucha calidad individual y también mucha calidad colectiva. Como cualquier equipo del mundo, tiene sus debilidades también, como tenemos nosotros. Y es por ahí que vamos a intentar ir. Una cosa para mí es segurísima. Va a ser un gran partido de fútbol. Va a ser un partido más de esta liga, donde yo valoro muchísimo cómo se encara el juego. Sin miedos, a veces hasta tácticamente de forma irresponsable, pero valorar el espectáculo. Porque las gradas tienen mucha gente y las personas pagan para ver un buen espectáculo. Y yo en México, en realidad, no veo muchos equipos especulando, muy bajos, no queriendo jugar. No, todos cuando tienen el balón quieren jugar. Y yo valoro muchísimo esto en esta liga. Muchísimo. Y por lo tanto, conocemos bien el rival. Conozco bien el entrenador. Me sustituyó a mí en Independiente del Valle. Por lo tanto, no hay muchos secretos ni de mi juego para él, ni del juego de él para mí. Entonces, por la calidad de los jugadores, que aquí es lo más importante para mí, siempre será. Para la calidad del espectáculo están los jugadores. De un lado y de otro hay muy buenos jugadores. Jugadores internacionales por diferentes países. Entonces, va a ser seguramente un gran espectáculo. Yo pido que mi infierno se llene otra vez. Que nuestra afición llene el Nemesio 10. Y nos empuje fuerte. Nos ayude fuerte. Desde el primer al último minuto. En especial en los momentos menos buenos que vamos a tener en el partido. Que nos ayuden muchísimo a construir una victoria más en casa. Que es eso que ellos también saben hacer. Entonces, grandísimo partido de fútbol. No tengo dudas ningunas. Muchas gracias. Gracias a todos por su difusión. Buenas noches para todos. Gracias.